La colonoscopía es un procedimiento que permite revisar el recto, sigmoides, colon descendente, transverso y colon ascendente con la finalidad de detectar alguna normalidad en la mucosa colónica, especialmente pólipos, úlceras, humores o en fin determinar si es que este es normal para poder dar un pronóstico adecuado. Para que este procedimiento tenga una alta efectividad es importante seguir algunas de estas instrucciones. Si usted toma algunos medicamentos especialmente dirigidos a la diabetes no debe consumirlos el día de la colonoscopía porque estará en ayunas. Debe tomar eso sí todo el resto de sus otros medicamentos especialmente antihipertensivos, antiarrítmicos, suspender aspirina y anticoagulantes al menos 5 días antes pero siempre y cuando su médico tratante estime que esto es adecuado para usted. Debe informar si posee alergias a diversos medicamentos o incluso al látex porque esto obliga a planificar su procedimiento a primera hora en la mañana. El procedimiento se realiza bajo una sedación consciente o en algunos casos bien seleccionados bajo anestesia, especialmente en casos donde existe patología cardiovascular significativa, patología respiratoria importante, renal, hepática o en fin cuando su médico tratante ha estimado que usted requiere una anestesia. Sin embargo la gran mayoría de los pacientes se puede efectuar este procedimiento sin inconvenientes bajo la sedación consciente. Le recordamos que usted debe acudir acompañado por un mayor de edad quien debe estar presente en el servicio durante el momento que dura su procedimiento y que después lo acompañará hacia su domicilio. No podrá conducir vehículos al menos por un mínimo de 6 horas posterior al procedimiento ni ejecutar labores de precisión. Si usted presenta fiebre o algún signo de infección respiratoria aguda es importante que dé aviso al servicio de endoscopía para planificar en otra fecha su procedimiento ya que someterse a este procedimiento bajo esas condiciones puede ser riesgoso para su salud. Para obtener el máximo rendimiento de la colonoscopía usted debe preparar su intestino para que esté limpio al momento de ejecutar el procedimiento. Para esto debe iniciar una dieta sin residuos sin frutas ni verduras ni semillas tres días antes y posteriormente tomar un laxante desde el momento que comienza a tomar el laxante debe continuar con una dieta líquida consumiendo líquidos claros que por definición son líquidos en los cuales se puede leer a través de ellos como jugos claros sin pulpa, té o agua. La forma en que usted debe tomar el laxante es muy relevante para el éxito de su preparación. Indicamos una solución laxante en tres litros de volumen la cual administramos en forma fraccionada. El horario en que usted debe tomarla depende del horario en que está agendado su procedimiento. Sin embargo es muy importante que usted lo tome en forma completa con el objetivo de eliminar deposiciones líquidas semi amarillentas. El tipo de laxante y la forma de prepararlo le será entregada en un instructivo al momento de agendar su hora. Su última comida sólida debe ser al menos ocho horas antes del procedimiento. Sin embargo desde que toma el laxante puede continuar tomando líquidos claros hasta tres horas antes del procedimiento. Existen algunas situaciones especiales donde es necesario modificar la preparación. Pacientes con bypass, manga gástrica o constipación crónica. En esos casos en secretaría le entregarán instrucciones específicas. El día del procedimiento debe acudir con ropa cómoda y llegar con antelación para llenar la ficha médica y realizar algunos trámites administrativos. Es ideal contar con algunos exámenes que nos permitan saber su condición cardiorrespiratoria, electrocardiograma, ecocardiograma, radiografías. Especialmente si usted sufre alguna de estas patologías o va a ser sometido a anestesia. También es relevante contar con información de endoscopías o colonoscopías previas para poder compararlos con los hallazgos actuales. Durante el procedimiento usted estará bajo efecto de sedación y para ello estará permanentemente bajo monitorización cardiovascular y respiratoria. En el caso de que sea bajo anestesia estará un anestesista presente. Durante el procedimiento puede ser necesario tomar biopsias o realizar recepciones, que es la extirpación de un segmento de mucosa de mayor tamaño. Todo esto es relevante porque se envía a estudio histológico y nos ayuda a aclarar su diagnóstico. Posterior al procedimiento usted será llevado a una sala de recuperación donde permanecerá aproximadamente 30 a 45 minutos y se observará ante la eventual aparición de algunos síntomas. Si todo está bien usted será levantado y debe abandonar el servicio en silla de ruedas junto a su acompañante. Puede reiniciar su alimentación una hora posterior al alta y debe estar atento ante la aparición de algunos síntomas posteriores. Fiebre, dolor o sangrado de cuantía significativa ante lo cual debe llamar por teléfono a nuestra unidad o bien acudir al servicio de urgencias. Como todo procedimiento invasivo la colonoscopía tiene riesgo de complicaciones. Son muy infrecuentes, menores de uno de cada mil procedimientos. En caso de recepciones el riesgo es mayor pero no excede el 1%. Siempre tomamos las acciones necesarias para reducir este riesgo. Recuerde seguir detalladamente estas instrucciones para el éxito de su procedimiento. En caso de dudas por favor contáctenos al teléfono de nuestro servicio de endoscopía. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.